Muy buenas, ¿qué tal estáis? Este vídeo va para aquellas personas que acabáis de iniciaros en un acuario marino o para aquellos que ya tenéis un acuario hace tiempo pero os estáis planteando introducir corales. La clasificación de los corales por géneros, familias, es decir, en plan taxonómico puede ser muy complicada. Por eso el acuarismo se ha inventado una clasificación muy sencilla y que atiende unas características principales. En primer lugar se van a dividir en coral blando, coral duro, atendiendo a si solo es tejido o si tiene un esqueleto de carbonato cálcico que entonces le da esa dureza, ese hueso. Y la otra división dentro de los corales duros sería LPS, USPS, polipo largo, polipo corto, long poly, stony coral, short poly, stony coral. Grandes rasgos, tenemos que generalizar mucho porque cada proyecto habría que estudiarlo en concreto y ver iluminación, movimiento, dimensiones, planteamiento... De hecho, vamos a hacer un inciso para decir que la planificación del proyecto es muy importante porque habrá corales que a lo mejor introducimos en un inicio que luego no son compatibles con los que queremos introducir después porque pueden ocupar mucho espacio y crecer de forma muy prolífica y también tenemos que tener en cuenta que los requerimientos a nivel equipamiento y a nivel estabilidad o sea, lo que le proporcionamos al acuario para que se mantenga totalmente estable en algunos corales es mucho más crítico que en otros. Vamos a partir de la base de que si conseguimos que los parámetros que tiene el acuario sean los más cercanos al agua de mar y que siempre sean constantes, que sean muy estables tendremos gran porcentaje del éxito garantizado y esto para todos los animales que convivan en un acuario peces, corales e invertebrados como sabemos, los parámetros principales podrían ser alcalinidad, que son los carbonatos luego tendríamos calcio, magnesio, potasio y luego tenemos un montón de elementos traza y todo ello engloba a la serenidad como decíamos, cuanto más estable, mejor pero claro, un coral blando no va a fijar los iones carbonato y los iones calcio para generar un esqueleto con lo cual el consumo de todos los elementos va a ser un poquito más lento por eso se ven acuarios preciosísimos y os queremos poner el ejemplo de uno de nuestros favoritos que es Peter Parker, Speedy for Reef en Instagram que tiene un acuario, un nanoacuario que se mantiene a base de cambios de agua periódicos cada 15 días con agua de mar embotellada y como predominan todos los corales blandos el consumo no es muy alto y por lo tanto, con estos cambios de agua es capaz de mantener la paramétrica en unos valores perfectos para que sus corales se desarrollen perfectamente y así luce de bien sin embargo, cuando nos vamos a los corales LPS y sobre todo los SPS y sobre todo las acróporas tenemos que hilar tan fino en la mayoría de parámetros que el consumo diario va a ser un poquito más alto y en algunos casos tiende a ser muy muy alto en nuestro caso particular estamos hablando de 2,5 puntos de Dekah cada día y esto hace que si no aportamos lo que el coral va consumiendo a la misma tasa de velocidad que lo hace estaríamos generando picos y valles y sería un caos dicho esto, lo que sí queremos dejar claro es que no tenemos por qué empezar por un grado de coral más sencillo podemos decir así porque hay personas que a lo mejor creen que tienen que empezar por el coral blando para tomar experiencia y luego cuando quieren pasar a corales de pólipo largo o pólipo corto de los duros ya es tarde porque a lo mejor el acuario no está ni bien configurado para ello o muy colonizado por este tipo de coral blando que muchas veces puede generar cierto tipo de plaga por la prolificidad que tiene así que os animamos a que estudiéis muy bien y analicéis muy bien vuestro proyecto cuáles son vuestros gustos y lo que queréis y lo adaptéis de la mejor forma quizás iniciar el acuario desde el principio con acróporas sí que puede ser difícil porque el acuario va a necesitar cierto grado de maduración y de estabilidad que eso solo se gana con el tiempo pero os podéis quedar en un paso intermedio nosotros por ejemplo iniciamos con el EPS desde el principio no ha entrado ningún coral blando en el acuario salvo alguna excepción muy concreta y ahora mismo no tenemos ninguno salvo algún disco soma que se nos ha quedado por ahí que estamos intentando erradicar el acuario es vuestro disfrutadlo que os guste eso sí informad muy bien de qué corales vais a introducir para ofrecerle todo lo que el coral necesita y como siempre en la acuariofilia marina una máxima la estabilidad hace que el porcentaje de éxito sea muchísimo mayor gracias por ver el vídeo esperamos que os haya gustado si queréis seguir atentos a todo lo que vamos subiendo suscribíos no dejéis de hacerlo que es algo que nos anima mucho y os agradecemos y os mandamos un abrazo muy fuerte esperamos vuestros comentarios y nos vemos en próximos vídeos